y muy buenas a todos chavales aquí el sol ciclismo en un nuevo vídeo y estamos en el segundo episodio de este modo carrera nuevo episodio con el discovery channel y como sabéis en el vídeo de hoy vamos a tener dos etapas de dos etapas en línea y una etapa contra reloj que van a consistir tanto en los campeonatos de colombia en línea bueno en ruta como contrarreloj y la cad el evans una clásica world tour y que muchos sabréis un poquito cuál puede ser el equipo que vamos a llevar si habéis visto el vídeo de la planificación así que dicho esto la primera etapa que vamos a tener como vamos a ver a continuación es la contrarreloj y como veis en Bernal llega con un 89 de forma siendo uno de los favoritos de moral viene bien y tiene un 72 en contrarreloj cierto es que mira los favoritos son ricoberto urán daniel martínez y nairo quintana por delante nuestro pero es una contrarreloj totalmente llana egan bernal tiene un 71 nero quinta no tiene un 68 daniel martínez un 69 y ricobert urán un 68 somos los más fuertes en el llano y es una contrarreloj totalmente llana tenemos algo menos de contrarreloj pero tenemos más resistencia tenemos mucha recuperación buena energía por lo tanto pienso que podemos ser favoritos sería muy bonito vestir ese mayor de campeón colombiano con negan bernal así que nada chicos vamos a hacer un pequeño corte y iremos a disputar esta contrarreloj bueno chicos pues aquí tenemos la arrancada de sergio y quita que como veis sale con un menos dos una condición realmente mala ya que podría ser un un tío para medirse en el top 5 en un buen día pero de momento miguel ángel lópez está reventando el crono 139 a iván sosa que está en segundo lugar y vamos a ver qué tal lo hace sergio y quita de momento vamos a mantener aquí al 76 no sé si va a ser poco si va a ser mucho pero va a ser simplemente un poquito para testear para hacerlo bien con juan egan bernal de momento parece que por delante no hay nadie que lo haga bueno que se acerque siquiera a miguel ángel lópez y que aparece por aquí félix varón iván sosa sebastián en au pero nadie 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 se acerca realmente a ese ese tiempo del colombiano de astana sergio y quita está ya tan sólo cuatro kilómetros de llegar a ese primer punto intermedio el momento parece que va un poquito más fuerte de lo que debería ir quizá bajar a 75 incluso 74 no es mala idea y vamos a ver qué tal en este primer punto intermedio lo que fuese meterse en top 5 quizá ya estaría bien y mira por ejemplo por aquí también vemos a gaviria no sé cómo es el recorrido de la prueba en ruta no sé si es con montaña o llane imagino que será con algo de montaña porque si no la gente bueno en colombia y bueno sergio y quita que se mete cuarto a 50 segundos está perdiendo está perdiendo buen tiempo de momento se mete por aquí también anacona que viene por aquí atrás o aseguran a no urán se ha puesto primero que la urán se pone primero uno de los favoritos ricoberto urán cuidado con urán que se ha metido ahí y bueno viene pisando los talones hemos bajado pero porque ha bajado tanto el ratón tío a veces me falla lo que digo y bueno viene urán aquí como digo pisando aquí los talones no nos va a doblar pero pero por poquito luego nosotros tenemos aquí delante bueno espérate es que lo que digo no me va bien el ratón a veces ahora tenemos aquí a borquez no sé quién es y nos viene aquí muy cerquita urán se va acercando se va acercando habiendo cuatro o cinco kilómetros más probablemente nos hubiese neutralizado y quita llega ya exhausto perdón y hace bueno pues a 1 27 y duran 10 segundos mejor que miguel ángel lópez vale pues yo creo que urán va a ser el tiempo a batir no creo que nadie lo haga mejor vamos a ver para atrás para atrás vale sale aquí en aún que no a priori no es peligroso vamos a poner un poquito de por cuatro hasta que salga hasta que salga algún corredor al menos interesante antes de bernal sale aquí restrepo quintero ávila no son corredores que vayan a pelear la prueba chávez chávez ya con un bajón considerable ribera vargas que puede estar ahí pero tiene muy mal los estados físicos salen eiro va a salir contreras rodrigo contreras que este ya sí que puede tener algo más de participación si es verdad que los estados físicos y el estado de ya no pueden ser a tener en cuenta y por detrás que viene egan bernal que bueno tiene un mal día tiene un mal día gan bernal un menos uno un menos dos tranquilamente menos dos pues se pone difícil para pelear por ese mayor pero bueno vamos a dejarlo en 73 a rodar viene por detrás martínez y me parece que ya no queda nadie por salir efectivamente no queda nadie y bueno de momento ese primer punto intermedio que lo sigue liderando rico berturán siente por aquí quintero vamos a ver en el primer punto intermedio qué tiempo hace nairo quintana por ejemplo vamos a seguir avanzando un poquito ribera que no es que el rato va un poco loco como digo va un poquito loco vamos a ver nairo que quedan cuatro kilómetros de momento el tiempo que no se mueve a ver si me deja avanzar vargas y ribera que ha pasado sexto a 45 segundos grande en ribera va a venir aquí walter vargas que va a hacer un tiempo de bueno sexto a 32 segundos se empiezan a acercar a ese tiempo de recubertura dinero quintana que puede estar cerca de ese tiempo ahí por detrás de miguel ángel lópez vamos a ver nairo pues efectivamente terceros 20 segundos en cuenta que creo que no está en un poquito más fuerte que nosotros por aquí viene contreras y creo que va a estar por detrás de nairo viendo las diferencias y demás fíjate seis segundos tal cual y por aquí veo que podemos subir un poquito con el anvernal vamos a poder subir vamos a poder exigirle más porque le veo bien le veo bien y hay que seguir viene ganbernan bueno se queda 55 segundos está perdiendo el primer punto intermedio así que es verdad que va a ir de menos a más pero difícil difícil ese menos dos no nos lo pone fácil y y dudo que podamos que podamos solucionarlo eh vamos a ver si podemos dar aquí un último apretón acercarnos aquí a la rueda de contreras pero nos está abriendo bastante distancia la verdad viene por aquí por detrás martínez que bueno nos tiene ahí cerquita vamos a ver si estamos recuperando con egan bernal y vamos aquí a este último punto intermedio quintana que no ha podido con ese punto con ese puesto de de rigoberto urán rodrigo contreras que tampoco creo que pueda hacerlo la verdad pues no sexto a 44 segundos apretamos un poquito más con egan bernal que entra en el último kilómetro viene aquí daniel martínez vamos egan vamos egan vamos egan bernal a tope a tope a tope a tope novenos a un minuto la verdad que contra el ojo muy pobre por nuestra parte en noveno y decimotercer lugar sí que es verdad que no ha acompañado nada la condición del día en un menos dos con con ambos ciclistas pues no no ha ayudado en absoluto pues bueno el campeón de colombia al pincrono es rico berturán seguido en miguel ángel lópez y del negro quintana la verdad que tres nombres importantes del pelotón y el ganador por equipos que es astana nosotros que estamos aquí no estamos nosotros no nos hemos midido ni en el top ten de equipos imagino que porque sólo llevábamos dos corredores puede ser un motivo diría que sí que al no llevar me la vez abandonó como sólo llevábamos dos corredores no aparecemos en esta clasificación dicho esto vamos a pasar ahora con con esta siguiente etapa no sé si nos va a tocar disputar primero vale esta etapa la vamos a simular es una etapa pues como veis en australia una etapa que sin mayor importancia no sé quién serán los favoritos en la cortina o aquí como uno de los favoritos vamos a simular a ver si si pudiese estar ahí por la victoria bueno pues queda quinto bueno había gente de buen nivel como dar limpi ben swift entre entre otros dicho esto ahora sí que creo que no ahora vamos a tener que sumar otra carrera que es el trofeo serra de transmuntano bueno aquí vais viendo también un poquito de otras carreras que tenemos aquí a disputar bueno aquí como corredores importantes por bueno manuel durán bueno realmente omar fraile que será el líder pero que no va ni favorito yendo iván sosa parece que no tiene muchas opciones gente como george bennett ben swift incluso así que nada vamos a simular y a ver qué se puede hacer pues bueno mira fabio feline que se ha metido aquí séptimo y la gente con fabio aru y al final ha ganado una fuga por lo que parece no y bueno aquí tenemos a el cuarto un bar que tiene unos unas stats muy buenos ellos están las habías visto y cuidado la siguiente carrera me parece que ella sí que es efectivamente la k del evans que simplemente simular dos días no tenemos que tocar nada más y como veis fabio feline tiene aquí un buen resultado llegan bernal tiene aquí mala carrera el tema de la moral haber hecho una mala contrarreloj que imagino que lo tiene algo peor de moral de momento parece que se mantienen satisfecho o no es normal en normal satisfechos con la pequeña sonrisa así que vamos a ver si puede hacerlo bien en esa contrarreloj no perdón chicos en este campeonato nacional vale pues lo primero que se va a disputar es el campeonato nacional de colombia por cierto estábamos yendo sin médico vamos a llevarlo y bueno como veis pica un poquito para arriba el máximo favorito para esta etapa es el guberto urán seguido de gan bernal ya dan restrepo sergi quita que va a ir como soporte evidentemente nuestro líder va a ser egan bernal como veis en una muy buena forma negro quintana que va aquí como más tapado pero también es un corredor peligroso así que nada chicos vamos a conectar en los últimos kilómetros cuando la carrera se empieza a poner exigente así que dicho esto vamos a por este campeonato de colombia bueno pues estamos en estos últimos 19 kilómetros a meta como veis estamos aquí tirando un poquito con higuita en cabeza llegando ya a su a su tope y vamos a probar un ataque con con egan bernal aquí en esta en esta rampa que se está a punto de aproximar ya que no podemos esperar más estamos llegando al final y es el momento de arrancar está aquí con el agua que debería comenzar a avanzar se la va a dar a higuita aunque higuita como están las últimas de hecho que avance avance un poquito y la fuga con dos minutos no sé si nos va a dar tiempo a neutralizarla vamos a probar aquí un cambio de ritmo ahora higuita que se separe y vamos a arrancar con bernal como como digo 1.50 diferencia y aquí el hachazo de gan bernal que arranca parece que intentan salir a nuestra rueda nos vamos por delante y ahora ya esto es tirar a muerte tirar a muerte espero que los delante estén cansados y quedan 11 kilómetros queda todavía picar un poquito hacia arriba así que a ver a ver qué puede pasar de momento aquí gan bernal que sigue atacando viene por aquí martínez viene anacona nos siguen muy de cerca todos pero de momento cazamos aquí al primero y aquí está el grupo a un minuto vamos a ver si podemos entrar con en bernal vamos a darle el gel vamos a tener que tirar tenemos que coger responsabilidad aquí en el grupo ya que si no no vamos a cazar un minuto 10 y o recibimos colaboración o no cazamos evidentemente somos favoritos tenemos que tirar del grupo pero se nos va a escapar se nos va a escapar ya sabemos que algunos campeonatos están bugueados de siempre que como tengas un equipo con un poco más de corredores es que te llega la fuga y no puedes hacer nada y este de colombia es uno de ellos y es verdad que ahora teóricamente se bueno se endurece la carretera un poquito pero no va a ser suficiente no va a ser suficiente para para cazar gente como nero quintana va a estar bastante frescos miguel ángel lópez urán como veis muy bien colocados 50 segundos estamos comiéndonos el trabajo sucio y no vamos a poder con esta gente esta gente que está por delante parece que van bien de fuerza ribera es que fijaros que esta acción es ribera y va a pelear aquí por por llegar a la etapa no tiene sentido vamos a saltar el sprint con en bernal pero no no va a ser suficiente la etapa será va a llegar ribera me parece el campeón va a ser ribera si no me equivoco pues efectivamente ribera que se lleva la etapa ha sido de quiroz tercero gómez marín cuarto bueno brandon ribera que es el campeón los carguidos davis santiago gómez marín muchos de estos no los conozco y vamos a ser creo que novenos con egan bernal o nos va a pasar realmente joder nos va a ganar vale y nada vamos a hacer un décimo con egan bernal me parece a mí que no va a acabar del todo del todo conforme probablemente la moral del colombiano haya bajado y sergio y quita que ha llegado un poquito más atrás ya así que algo más desfondado después de trabajar durante toda la etapa tirando y cuando digo toda es toda la etapa y bueno no hemos podido evitarlo es algo que bueno que sabemos que podía que podía pasar porque están bastante bogeadas y vamos a ver vamos a ver qué tal se ha dado el tema de la moral sobre todo importante bueno como veis mala carrera bueno mira fíjate que qué qué bueno que alguien nos explica un poquito el lo que es la satisfacción del corredor por decirlo de una manera y bueno ya una vez visto los resultados en colombia fíjate que aquí en uzi world tour vamos primeros en el en el ranking algo importante egan bernal primero en el ranking después de ganar el el down under en algo que nos podemos esperar aquí se simula la carrera en marsella y así que viene una clásica importante como es la k del evans otra carrera world tour no recuerdo del todo el equipo que llevábamos vale ahora ya lo estamos viendo fabio jacobsen o la coin es que no sé pronunciar este nombre alex y lucienco brandon magnulty pavel shivakov wood banner y danny van popel la verdad es que vamos con un equipazo probablemente el líder sea jacobsen aunque habrá que ver tanto la condición de banner como de jacobsen ya que el favorito si tiene una buena condición debería ser como digo fabio jacobsen como veis vamos entre los favoritos aunque está práctica le peguan bueno que le peguan perdón y nos puede arrebatar la etapa porque es más rápido que cualquiera de nosotros habrá que intentar hacer un buen tren o llegar bien colocados y muy importante la condición del día así que una vez hemos dicho esto vamos a hacer un pequeño corte y nos chicos pues recta final de la etapa como veis 19 kilómetros a meta vamos a empezar a formar un poquito ya lo que viene a ser el treno y a pesar de este menos dos para jacobsen y este más dos para van a él ya que os en seguir se sigue quedando con la misma aceleración pero dos puntos más en sprint pienso que bueno pero es que el tema de la resistencia va voy a ir con van a él ver con van a él vamos a hacernos del holandés jacobsen la rueda de jacobsen bueno jacobsen la rueda de de un papel bueno nos ponemos la rueda de luchenco y después hacemos el cambio luchenco a rueda de magnúlti por ejemplo magnúlti pues aquí a ritmo de 85 por ejemplo que estaría bien a ver si van poppel puede repartir las aguas que estaría de lujo la verdad más aguas van poppel nos mantenemos bien en cabeza pues aquí un poquito el helicóptero como veis todo el grupo aquí formado ya no hay ninguna fuga 15 kilómetros bien aquí con magnúlti y van poppel que parece que está diciendo problemas para dar ese agua ya que os incógnete y con el maillote campeón de holanda luchenco campeón cazajo y aquí de creer que nos está atacando o están tirando parece que están tirando sin más y ahora van poppel y van poppel que bueno que es mejor que luchenco se va a poner aquí a rueda de luchenco sí y ya cosen a rueda de van poppel y van a ir a rueda de tu fuera tú te puedes despedir si quieres y si va a cof pues casi que también el para ti el para ti y tú empiezas a meter un poquito más de ritmo en un tipo de aquí viene el senco viene van poppel viene jacobs en viene van a ver vale perfecto vale 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 10 kilómetros aumenta más multi cogiendo la cabeza del pelotón esperando a sus compañeros que de momento no aparecen se aparecen por aquí por fuera perfecto empieza a aparecer el treno del discovery y ahora empezamos a aumentar el ritmo aquí un poquito como van tras luchenco ya que ya tiene mucha más potencia vamos al gel a van poppel se puede apartar magnulti aquí por aquí aparecen un senco y bueno bueno fijaros el ritmo que bueno van poppel van aert sufriendo jacobsen y van poppel un poquito más por por esta por esta pequeña rampa pero ya nada ya está al final sí que es verdad que pica un poquito hacia arriba por lo que veo y eso puede favorecer a al propio un panel bueno van poppel aquí justito jacobsen justito y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal cuatro kilómetros que va a empezar a aparecer por aquí efectivamente y las tengo todas conmigo que no las tengo todas conmigo porque porque no tenemos aquí el 99 ritmo con van poppel calma de luchenco y van a dar aquí bien colocado nos sigue morco muy de cerca y jacobsen que va a arrancar de aquí muy poco arranca jacobsen van a él con energía activo van a él no tío el taco el tapón me acabo de comer el tapón me he comido un tapón tío y se la lleva calepiguan calepiguan que se la lleva en casa en su país vence al australiano sigue de dar y limpi tercero marzo rock cuarto shimolai quinto sé sé y nosotros hemos hecho séptimos séptimos sí y decimo octavos porque se ha desfondado jacobsen pero es que nos hemos comido el tapón mala suerte cosas que pasan aquí en prosaiclin manager no me sorprende en él en esta etapa bueno este episodio no ha sido el mejor de todos la verdad en la contrarreloj no nos ha favorecido nada la condición del día y no hemos podido hacerlo mejor realmente simplemente podemos ir ajustando el esfuerzo y el ciclista de lo que pueda en el campeonato de colombia en ruta pues bueno ya el tema de la fuga y sólo tener un corredor para tratar de tumbar esa fuga es casi imposible si yo no me pongo a tirar la fuga ya con 12 minutos de ventaja o sea está bogeada a mí no me dejan escaparme por lo tanto si tengo un equipo con 45 corredores la fuga no llega y no hay problema si sólo tengo dos corredores no puedo hacer absolutamente nada y en el caso de esta etapa pues bueno yo creo que íbamos bien colocados pero jacobsen ha llegado justito y van a ver que bueno se ha comido el tapón y no ha podido arrancar así que nada chicos vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy vamos a ir despidiendo como digo nos llevamos un séptimo puesto con van a ver como lo más destacado del día de hoy la verdad que no estoy satisfecho con el resultado hay un ejemplo magnulti que está contento con su bueno con su trabajo en el día de hoy pero estoy seguro que otros corredores no fabio felina también está contento y podríamos que comentar chicos vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado dejad un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós